Bienvenidos a Momentos de Telenovela. En esta ocasión con la actriz Alejandra Barros. Le pedí sutilmente a Patricio que dejara la investigación, que ya dejara de perseguir a Borghetti. ¿Qué creen? Me mandó a volar. Por supuesto que no. Jackie Acosta, que es el personaje que hago, está casada con un hombre misógino, nefasto, agresivo, corrupto, y toma la decisión de desaparecerlo porque corre en peligro la vida de ella. Él la amenaza constantemente de si me dejas te mato, y sí lo cree capaz. Entonces, ante el miedo, ante la depresión, ante todo, se junta con sus amigas y decide que la mejor solución es la vida de ellos o la nuestra, y decidimos por la nuestra. Por lo pronto, trátala como siempre. No te enganches en lo que ella dice o piense. Pronto se va a cansar de estar esperando a su hija. Es un personaje con otro enfoque. Es un matrimonio ya de varios años. El de para volver a amar era un matrimonio joven. Ella estaba llena de ilusiones. Aquí la mujer está sin ilusiones. Todos sus intentos profesionales, el tipo se los tira abajo. Entonces, pues esté en un punto en su vida donde que la única solución sea querer matar al marido, pues tienes que estar en un callejón sin salida. Es que todo el mundo piense que estás muerto. No, por supuesto que no. Empieza una nueva vida en otro lugar, con otra identidad. Ya te dije que no voy a hacer eso. O sea, no seas segurista, carajón. Yo no puedo juzgar al personaje y pelearme, pero sí decirles que no es un consejo para nadie. Hay que enfrentar los problemas, tomar soluciones. Todo se puede solucionar. La muerte no es opción. José, yo tenía todo el derecho a hacer lo que yo quisiera con las cosas de tu papá. No sabía que ibas a venir a arruinarme la vida. Así es que no tengo por qué darte ninguna explicación. Primero con un guión maravilloso de Marta Carrillo y Cristi García y con una dirección increíble porque es un trabajo de equipo. Los que damos la cara somos nosotros, pero tenemos atrás un equipo de producción, de servicios, de dirección, de actores que nos arropan. Si ustedes ven algo que les gusta de nosotros es gracias a más de 100 personas que están atrás, desde construir el personaje. Cualquier disco que te encuentres lo quiero en este momento en mi escritorio, por favor. Necesito saber si existe o no para tomar una decisión. Gracias por acompañarnos. Esto fue Momentos de Telenovela. Gracias por ver el video.